La Navidad está a la vuelta de la esquina. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Se celebra el 25 de diciembre. Nos recuerda el nacimiento de Jesucristo, su llegada a este mundo, el Dios convertido, digamos, o mejor dicho, para venir a ayudar, a dar esperanza y luz a los hombres. Fue establecida como el Día de Solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350 por el Papa Julio. Este acontecimiento religioso tiene, incluso no tan solo en el mundo cristiano su importancia, sino hasta en otros tipos de creencias ha llegado a influir. Es inmenso, inmensa su importancia. De acuerdo con los católicos, se trata de un momento de paz y de unión familiar. Y a pesar de que este año será distinto, no se puede dejar pasar esta fecha tan importante. La época en la que lo importante es la unión familiar, la fortaleza de esos lazos familiares y que lo más indispensable es el amor que se tenga para disfrutar de todo lo que se puede tener en ese momento. Se junta uno con toda la familia, pero nada más por eso. Con imágenes de Jorge Soto, Iván Borges, Azteca Noticias.